Vamos a continuar con las informaciones locales. La Junta Agroempresarial Dominicana afirmó que el acuerdo de exportación de unos 11 millones de huevos, de pollos, perdón, mensuales hacia Rusia, permitirá la creación de alrededor 2.500 empleos, lo que impactará positivamente en la economía dominicana. En este sentido, el vicepresidente ejecutivo de la YAD, Osmar Benítez, dijo que precisamente este miércoles los directores de Sanidad Vegetal y Animal del Ministerio de Agricultura partirán hacia Moscú a firmar los acuerdos sanitarios establecidos en el convenio. La República Dominicana tiene capacidad instalada para producir entre 30 y 35 millones de pollos mensuales, es el doble de la producción actual. Mañana mismo, en el día de mañana, sale nuestro director de Sanidad Vegetal, nuestra directora de Sanidad Animal, a firmar los protocolos sanitarios en Moscú, que va a permitir que podamos entrar en negociaciones, porque los negocios no los hace el gobierno, los hacemos nosotros, los empresarios agrícolas. La organización explicó además que el país mensualmente produce 15 millones de pollos para el consumo de la población y que para diciembre se prevé la producción de 17 millones de pollos, a fin de garantizar que no falte ese producto en estas fechas.